Hola, soy Suen Lan. Bienvenido a esta clase de yoga para desarrollar el equilibrio y la concentración a través de posturas de equilibrio de pie. Vamos a trabajarlo también con la ayuda de un bastón o puede ser también una silla. Empezamos con los pies separados al ancho de la cadera. Descargamos un poco las tensiones en los brazos. Cierra los ojos y empieza a llevar tu atención hacia tu presencia. Aquí. Y ahora. Lleva el peso hacia un pie. Sigue respirando y ahora hacia el otro lado. Cambia el peso, pero sigue con las dos plantas de los pies en el suelo. Y vuelve ese equilibrio en las dos plantas ahora. El mismo peso en las dos piernas. En esta postura estable, observa dónde está tu centro de gravedad. Y ahora juntamos los pies igual. En Tadasana, observando la estabilidad con los dos pies en el suelo, las dos plantas bien plantadas. El centro de gravedad nos mantiene de pie en equilibrio. Y ahora empezando a trabajar la primera postura de equilibrio. Ombligo hacia adentro. Activa y el peso hacia adelante. Todo el cuerpo en una sola línea recta, pero hacia adelante. Y te vas aguantando con el centro. Vuelve al centro y ahora hacia atrás. Quizás no puedes ir tanto hacia atrás como hacia adelante. Nota cómo tu centro te mantiene en equilibrio. Los dedos de los pies se levantan un poquito. Aguanta. No solo la cabeza va atrás. Y vuelve al centro. Y ahora va a subir un poquito los talones del suelo. No mucho. Notando cómo tu cuerpo va un poquito hacia adelante. Estás en una diagonal muy ligera. Y aguanta en los dedos de los pies. Y baja. Otra vez. Sube. Un poquito más arriba. Piernas fuertes. Ombligo dentro. Y busca la estabilidad aquí, con la fuerza de tu centro. El bajo vientre. Si no hay manera de encontrar el equilibrio, puedes utilizar el bastón o el respaldo de una silla. Te apoyas ligeramente y vas subiendo los talones, alargando el cuello cornea hacia arriba, intentando utilizar menos posible el apoyo en la silla o en el bastón. Vas bajando. Y repite sin la silla, subiendo un poquito los talones, un poquito más. Y hasta lo más arriba posible. Y hasta lo más arriba posible. Piernas muy activas. Si ves que no aguantas, vuelves a apoyar el bastón. Y quitas solo un dedo en el bastón. Respirando aquí. No hagas fuerza con el brazo. Aguanta. Busca dónde está tu centro de gravedad. Y vas bajando con control. Cambiamos de postura. Estaba como la primera fase de un árbol. Apoya el talón izquierdo en el tobillo derecho. Muy estable con los dos pies en el suelo. Ahora cierra los ojos. Y observa cómo cuesta mucho más encontrar la estabilidad con los ojos cerrados. Aunque tengas los dos pies en el suelo. Abre los ojos y subimos, si puedes, la planta del pie al nivel de la pantorrilla. Con el bastón en el suelo o las manos en las caderas. Y aquí estás, un árbol. Si ves que no aguantas para nada, apoya el bastón. En el suelo o la mano en el respaldo de la silla. Y como siempre, con el mínimo apoyo. Y descansa. Vamos a hacer la postura entera. Llevando la planta del pie en el interior del muslo. Lo más arriba posible, cerca del pubis. Te ayudas con las manos. Y ahora junta las dos manos delante del pecho. Busca un punto fijo delante. Ya sabes que la mirada fija ayuda mucho con la concentración. Calma la mente. Activa la pierna de apoyo. Y relaja. Vamos por el otro lado. El otro talón apoyado. Cierra los ojos. Observa si hay una diferencia entre este lado y el otro. Respiración totalmente natural durante toda esta clase. Abre los ojos y entramos en la primera fase del árbol. Con la planta del pie en el nivel del tobillo. Las manos en la cadera, cintura. Mirada fija. Y última fase. Con la planta del pie en el interior del muslo. Y manos delante del pecho. Si no dominas la versión anterior, quédate con la versión anterior y también con el bastón si quieres. Puedes practicar esta clase tantas veces como quieras. Y ir relajando. Siguiente postura. Sube la rodilla con el muslo paralelo al suelo. Y agarra esta rodilla con la mano. Te voy enseñando de perfil para que lo veas mejor. Y no hay tensión. La espalda no está redonda. Sino que alarga la espalda. No hay tensión tampoco en el hombro. La pierna de apoyo bien fuerte activa para mantener el equilibrio. Y ahora sube un poquito esta rodilla. Redondea la espalda e intenta tocar la nariz a la rodilla. O acercar lo que puedas. Sin perder el equilibrio. La mirada fija hacia el suelo. Tocamos. Respiramos aquí. Y sube con control. Sin perder concentración. Porque no hemos acabado la postura. Mano izquierda a la cintura. Y vas abriendo esta rodilla hacia afuera. Y si puedes. Vas girando poco a poco la cabeza hacia el otro lado. Estas en Utitahasta Padangustasana de cadera. Volvemos. Volvemos y relajamos. Vamos a probar al otro lado. Con el bastón. O acerca la silla. Sube la rodilla. Sube la rodilla izquierda. Respira aquí. Agarra la rodilla con la mano. La mano derecha te ayuda a mantener el equilibrio. Pero si es un bastón. De vez en cuando puedes levantar el bastón. Y notar que no necesitas tanto apoyo. Si es una silla. Levanta la mano de la silla. Y ahora tocamos o acercamos rodilla al mentón. Aquí tienes que trabajar con el abdominal para acercar. Con o sin bastón. Vuelve tronco recto. Y abrimos hacia afuera para abrir la cadera. Y si puedes. Gira la cabeza también. Si no lo consigues todo en una sola clase. Te recomiendo hacerlo por fase. Con el bastón primero. Quitas luego el bastón. Intenta hacerlo todo. Seguimos con la versión torsión de esta postura. Levanta la rodilla derecha. Agarra con la mano opuesta. La izquierda. Lleva el brazo derecho arriba. Y vas girando hacia tu derecha. Abriendo el pecho. Llevando el brazo lejos hacia atrás. La rodilla y la pierna no se mueven. La cadera tampoco. Solo gira la parte alta de tu torso. Y la mirada hacia atrás. Hacia la mano que está atrás. Vuelve y relaja. Probamos el otro lado. Como siempre. Siempre puedes empezar con el bastón. O directamente con la postura. Rodilla izquierda arriba. Mano derecha encima para agarrar. Y abre hacia la izquierda. El brazo izquierdo busca lejos atrás. Paralelo al suelo. Y la mirada hacia la mano. La pierna de apoyo fuerte. Respira para aguantar. La mirada fija. Y vuelve para salir de la postura controlando esta salida. En cada postura busca la comodidad y la estabilidad. Estira su kam asana. Así define Patanjali la asana de yoga. Ahora vamos a hacer la variante con pierna estirada. Rodilla arriba. Coge el pie por fuera con la mano del mismo lado. Y estira la pierna hacia adelante. E intenta mantener la espalda recta. Quizás sube un poquito más la pierna. Mantén aquí. Y vas abriendo con control. Pierna estirada. Si quieres empezar con esta variante. La puedes mantener un poquito doblada. Pero el pecho bien abierto. Con el mismo control y la misma concentración. Vuelve en el centro. Cambia de mano. Y vamos por la torsión directamente. Estira la pierna hacia adelante. Gira el torso hacia la izquierda. Abre el brazo atrás. Y si puede ser, también lleva la mirada hacia atrás. Vuelve hacia adelante. Y vamos a intentar llevar la nariz a la rodilla. Pero con pierna estirada. Ombligo fuerte hacia adentro. Una sola respiración. Y salimos. Puedes quedarte más tiempo en cada postura. Cuando empieces a dominarlas. Hacemos las mismas posturas con la otra pierna. Rodilla izquierda arriba. Con la mano del mismo lado, coge el pie por fuera y estira la pierna hacia adelante. Si el tronco está muy abajo, redondeado, alarga y mantén la pierna doblada. Y poco a poco con la práctica, con el tiempo, la podrás estirar hacia adelante. Para abrir, mueve el cuerpo poco a poco, pero no subas demasiado la cadera izquierda. Si sube demasiado, ves, te puedes caer. Manteniendo el control, vuelve delante. Cambia de mano por la derecha. Vuelve y estira la pierna hacia adelante sin cruzar. Y gira el torso hacia el otro lado. Mano izquierda atrás. Aguanta. Vuelve y se cruzan las manos y lleva la nariz a la rodilla. Lo estoy haciendo un poco rápido. Pero la idea es quedarse unas respiraciones en cada postura. Y relaja con control. Última asana de esta sesión de equilibrio, el guerrero 3. Virabhadrasana 3. Empezamos con el bastón o una silla. Aleja un poco este bastón de ti. Y vas bajando el tronco, estirando los brazos, mientras que la pierna de atrás va subiendo, sin abrir la cadera. Si el bastón está demasiado cerca, alejalo poco a poco. La mirada hacia el suelo. La pierna de atrás bien estirada. Intenta llegar todo el cuerpo en una sola línea recta, paralela al suelo. Dale la postura con la misma concentración, sin prisa. Viste la postura con la otra pierna. Te voy enseñando sin el bastón. Lleva el peso hacia la pierna de apoyo, la otra atrás. Y mientras que la pierna de atrás se va levantando, el tronco va bajando. No hace falta bajar muy rápido, poco a poco. Te puedes quedar aquí, con una primera práctica. Y con el tiempo, la pierna irá subiendo, el tronco irá bajando, el cuello sigue alargado. Mirada hacia el suelo. Las manos o el namaste delante del pecho, o puedes estirarlos al lado de las orejas. Y sal con control, sin dejarte caer. Siempre concentrado. Y vuelve a Tadasana, pies juntos, el peso bien repartido en las plantas de los pies. Ojos cerrados. Respira aquí. Observa la estabilidad en esta postura. Observa como tu mente se ha calmado con estas posturas de equilibrio. Lleva las manos al pecho. Despídete de esta práctica. Gracias. Namasté. Suscríbete a mi canal YouTube para más clases online. Hasta luego. ¡Suscríbete a mi canal!